hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es de una colección que no voy a juntar comprando el antio cos con fascículo porque en estos momentos yo ya empecé a ahorrar para posiblemente hacer un viaje a europa el próximo año así es y bueno esta de una colección que por el motivo que yo ya le anuncié no voy a juntarla en con fascículo y comprándola en kioscos sino más bien voy a juntarla más adelante cuando ya estén sueltos sin fascículos en jugueterías y bueno pero trataré de conseguir desde kioscos esta colección y sé que tengo dinero obviamente y bueno ahora en esta ocasión el turn esta vez les traigo es uno de una colección que se trata de camiones con trailers que como dice su nombre se llama trailers que son camiones que usan que usan acoplados o trailers o ramplas como le decimos aquí en chile de diferentes maneras y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el camión mac grain y transportador de combustible o camión cisterna como quieran decirle y bueno aquí pueden ver este hermoso camión cisterna de la marca cuya marca es mac como sabemos un poco sobre la historia de la marca mac los camiones mac la marca de camiones mac fue fundada a principios del siglo pasado por los hermanos como dice el título acá por los hermanos mac john mac august y williams mac y lleva el nombre de y lleva como nombre de esa compañía el apellido de ellos y y normalmente el logo de esa marca es un bulldog un perro bulldog inglés y por eso los ingleses le llamaban a estos camiones el bulldog in el bulldog le llamaban estos camiones por el hecho de que su logo es la figura por el hecho de que el logo es obviamente un perro bulldog inglés con el cual cuya figura está montada en la punta de los capos de esos camiones y y normalmente es plateado y cosas así y y por eso a esos camiones se le dice el bulldog inglés y bueno aquí podemos verlo podemos ver que yo ya le dije que este es un camión que transporta combustible y aquí podemos ver lo que es completamente hay decirles otro detalle que se me olvidó decirles de la marca mac no solamente fabrica no solamente fabrica camiones también se dedica a la fabricación de buses y también pertenece al grupo volvo porque es marca hermana de la sueca volvo y de la francesa renault y tiene en eeuu con varios competidores como por ejemplo peterville que en wood freaky liner entre otras y bueno ahora sí vamos con el camión bueno aquí podemos verlo podemos ver que la cabina completamente color rojo aunque los tapabarros son de color azul cada uno podemos ver por ejemplo entre sus detalles como ver que la ventana del camión son transparentes tanto en las laterales como la el parabrisa la ventana de la parte de trasera de el de la cabina del camión también son transparentes y podemos ver por ejemplo entre su detalle las puertas una ventila que una ventila que tiene aquí en este costado ni en este otro podemos ver que obviamente tiene cabina obviamente la parte de la cabina es con parte trasera porque hay el conductor cuando está conduciendo de noche puede parar en la noche y dormir mientras sigue en carretera como ver ahí las puertas del las puertas del de la parte trasera y las puertas de la delantera como ver ahí los tubos de escape podemos ver que el radiador es completamente plateado las luces son plateadas también el parachoques también ahí se puede ver se puede ver ahí el logo de mac pero muy pequeño y le falta el que yo ya le mencioné antes el perrito podemos ver que tiene unas pequeñas luces de color naranja que son unos que son obviamente los intermitentes las ruedas son los rines de las ruedas son plateados podemos ver que también tiene luces acá atrás pero no están pintadas podemos ver bueno ruedas las ruedas ruedas perfectamente y este tipo de camiones se les llama camiones 18 ruedas que normalmente en eeuu le dicen el tingüiler y también podemos ver ahí promover el nombre de la compañía transfiúl que no sé si esa compañía existirá yo no conozco esa empresa promover el logo también podemos ver el logo aquí en la parte delantera del trailer y otro en la parte trasera del trailer podemos ver que las luces traseras del del trailer si están pintadas son de color rojo promover esto supuestamente puede que sea la las etapas con las que se abre la cisterna el o el tanque donde se donde se pone la carga donde se carga el combustible aquí en el tanque y bueno podemos ver aquí la escalera donde el conductor el el chofer se puede subir para operar el tráiler cisterna o el acoplado como se llama o rampla bueno aquí estos mismos detalles de este otro lado podemos ver que eso se supone que son los indicadores por ejemplo de de que la carga inflamable y cosas así que indican que la carga inflamable es peligrosa podemos ver aquí en la pata de estabilizadora podemos ver ahí el en el chasis la rueda de repuesto el neumático repuesto muy 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 bonito este camión y aquí también tiene indicadores aunque no aunque están completamente en blanco y aquí también hay indicadores también están en blanco muy muy bonito bueno rueda ruedan perfectamente sin ningún problema muy 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 bonito yo ya les dije que esta colección la voy a juntar más adelante cuando tenga más dinero pero yo ya les dije que la voy a conseguir más adelante cuando estén sueltas y sin fascículo y en algún momento y también les dije que en algún momento la voy a conseguir en kioscos con fascículos si es que tengo dinero bueno yo ya les dije eso y bueno bueno este modelo bueno yo no sé si recomendarlo porque yo ya por el motivo que yo ya le indique al principio no por el motivo que yo ya le indique no voy a juntarla con fascículos así que no sé si si puedo recomendarla o no pero si quieren comprarla o si quieren juntar algunos que la que la compren y yo no sé si yo ya le indique no sé si recomendarlo así que no sé si recomendarlo en un 100% como sea porque yo ya les dije el motivo por el cual no voy a juntar esta colección pero igual pueden comprar esta colección yo voy a tratar de comprar alguno de esta colección con fascículos y otros con y otros sin fascículos en jugueterías y bueno y bueno espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor de comentar pinchar en me gusta y suscribirse nos vemos hasta la próxima soy tf coyote f1 adiós cam y fuera chao y bueno